Que estás desencantada, me dices sin parar Que no aguantas mis celos Que no te dejo en paz Que te vas de mi lado Le dice a los demás Eso no es lo que quiero Pero no voy a llorar Si decides marcharte Déjame algo de ti Que en esas noches días Yo me pueda dormir Déjame una prenda de vestir Que tenga tu aroma Para imaginar que estás aquí Y te entregas toda Déjame una prenda de vestir Que tenga recuerdo Cuando te entregabas con pasión Sin tiempo y sin miedo Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas En mi habitación Recordar Cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra Me desangra el alma Me desangra el alma Desandar El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón No, 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 no Descazar De la estrella Hacia un amor profundo Es mentir Es mentir de nuevo Por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que lleva en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda De dudas y sombra Le clava tu amor Esta ausencia que duele El fondo del alma Que lleva por dentro Mi sueño y mi cama Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá Si algún día decides regresar Quiero que sepas Que aún estás A tiempo Te marchas a mi lado Y no me dices por qué Te vas y me abandonas Y ni siquiera sabes ¿Por qué te vas? ¿Cuál es la razón de tu partida? ¿Es que acaso tus promesas Fueron todas mentiras? Te fui fiel al declarar Lo que por ti sentía Nunca me ofreí de cruer Al destrozar mi vida Mi mundo se fue abajo ¿Por qué no estás ahora? ¿Qué voy a hacer sin ti? Porque mi alma llora Y te va a acudir a la más tanza Cuatro del otro lado De la finestra La piocha que cae Enseñe la mi esperanza Que te va alzancor Enseñe Almo cuore en emergenza Se saldite Y yo no so que fare La jonata no la sole Yo sobo dolor Abandonado aquí encerrado Con este dolor Me paso el tiempo Alejado del nuevo este Dios Si no regresas Por lo menos quisiera saber Por qué te fuiste Es lo que me lo voy a entender ¿Por qué te fuiste? ¡Por qué te fuiste? ¡Por qué te fuiste! 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 ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado De lo mío nací de flor en flor que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nadar Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tantas historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la querían tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En signo baby Para ti Come on ¡Gracias por ver!